¡Ululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul gluten pollo fridays están escuchando gluten pollo fridays gluten pollo fridays lo estás escuchando hola a todos estáis escuchando gluten pollo fridays que pasa chavales esto es gluten pollo fridays yo soy Omar y este viernes vengo en sustitución de Héctor que no ha podido estar porque tenía un viaje así que Héctor un saludo estés donde estés es decir en Madrid en la Gamergy marrano disfrutando mientras los demás estamos aquí trabajando fuertemente para el podcast y como decía este viernes vengo en sustitución de Héctor y voy a hablaros de un tema en el cual he estado meditando últimamente la verdad es que he tenido ocasión de ver un documental sobre la profesión de los actores de doblaje sobre el doblaje en definitiva en el cine más concretamente y bueno pues quería transmitiros mi opinión también generar aquí un pequeño debate a ver que nos respondáis que nos digáis que opináis vosotros en torno a este fenómeno el fenómeno del doblaje los actores de doblaje esta profesión tan incomprendida realmente tan desconocida porque de un tiempo esta parte la verdad es que el pensamiento digamos más extendido la moda es pues decir que las películas dobladas son una mierda el doblaje es una mierda y que realmente todos deberíamos de ver versiones originales subtituladas bueno primero de todo me gustaría clasificarme a mi mismo como una persona que ve prácticamente el 90% el 85% de lo que veo de un tiempo desde hace unos años es en versión original subtitulada pero básicamente os diré por qué es por un tema de idiomas o sea casi todo lo que yo consumo es bien inglés o bien norteamericano es decir anglosajón y a mi me interesa mucho la verdad pues perfeccionar mi inglés tengo un nivel bastante aceptable modestía aparte no es para tirar cohetes pero bueno si que puedo decir que me desenvuelvo que podría haber películas incluso sin subtítulos entendiendo bastante prácticamente todo pero eso si perdiendo matices pero pues bueno para no perder es un poco la soltura y para seguir pues aprendiendo mucho slang muchas expresiones y demás va muy bien ver las películas ver series en versión también para la pronunciación evidentemente va muy bien ver las versiones originales subtituladas pero sin embargo he de decir que no reniego en absoluto del doblaje yo tengo que decir que crecí con bueno como sabéis siempre lo decimos con películas de acción de de Sylvester Stallone Alvin Oswesneger y con esas voces esas voces de esos actores de doblaje Constantino Romero bueno la mítica voz de también Bruce Willis en fin no voy a citar nombres porque la verdad peco de que no traigo aquí apuntado los nombres de estos actores de doblaje que son bastante bastante desconocidos y al cual a los cuales la verdad quería rendir un homenaje aquí ya estoy fallando de la primera en el primer asalto pero bueno básicamente lo que quería era también comentaros un poco poner en consonancia con todos vosotros a ver que opináis de esta profesión la gente o la moda yo creo que viene un poco fortalecida por tres tres contras tres grandes contras que la gente dice que tiene el doblaje que tiene las películas dobladas por una parte una que es evidente y esa es cierta no es indiscutible es que se pierde la actuación no se percibe la actuación original de los actores es decir por supuesto que se ve físicamente es decir la imagen pero perdemos pues las voces y con las voces van multitud de matices por muy fiel que sea el doblaje estamos hablando de que está cambiando el idioma con lo cual pues ciertamente perdemos como digo muchos matices de la actuación esto es totalmente cierto y no se puede discutir también es verdad que se pierde la localización original de muchos chistes muchas bromas es decir para entender a veces ciertas películas americanas o británicas en las que se hace referencia a ciertos chistes de pues de fenómenos culturales los cuales no son ajenos cuando se doblan las películas normalmente se localizan es decir se convierten esos chistes se adaptan al territorio así vemos por ejemplo hemos visto en la última película de los guardianes de la galaxia el volumen 2 hacen hasta una broma con caranchoa evidentemente esa broma no está en la película original es una localización bueno pues es cierto que con este doblaje se pierden las bromas originales que seguramente nosotros no entenderíamos pero bueno cierto es que por lo menos cambian y luego otra contra también a la que mucha gente se suma o mucha gente da crédito es que por culpa del doblaje los españoles seguimos siendo pez en idiomas seguimos sin aprender idiomas es verdad que tú vas a otros países países del norte de Europa por ejemplo Holanda Alemania Finlandia y la gente sabe mucho mejor hablar inglés mucho mejor que nosotros y es cierto que ellos ven las películas desde que son muy críos quitando las películas infantiles infantiles el resto de las películas las ven en versión original subtitulada ¿tiene esto algo que ver con que sepan más y mejor inglés? puede ser que sí esto ya pero aquí ya podríamos ampliar un poco el debate ya quizás es algo más subjetivo no es tan es discutible pero sin embargo hay que recalcar que el doblaje tiene una serie de pros también de ventajas que yo quiero poner de manifiesto un poco para dignificar esa labor que realizan los dobladores los actores de doblaje por una parte y no se puede negar se universaliza el cine se democratiza el cine es decir difícilmente pensamos en pensemos en los años 60 en los años 50 pues cuando la gente el tema de los idiomas realmente la globalización era un proceso que estaba comenzando las comunicaciones eran mucho peores que ahora no existía internet realmente bueno aparte del del asunto de la dictadura que todo lo de fuera era muy malo etcétera etcétera cosas que ya sabéis no vamos a entrar aquí en profundidad con el tema la gente si ahora tenemos mal nivel de idiomas en aquel entonces pues era muchísimo peor imaginaos entonces si las películas de Hollywood que eran las que más llegaban en aquel entonces no se hubiesen doblado no se habrían disfrutado nadie las habría visto nadie las habría entendido con lo cual no podemos olvidar o no se puede dejar de admirar pues esa capacidad universalizadora del doblaje por otra parte y ahora hoy en día por muy listos que seamos y mucho internet que tengamos y muy cosmopolitas y globalizados que seamos los millennials pues tampoco podríamos ver si no fuese o no nos gustaría ver versiones versiones originales subtituladas del que vengan pues de Francia de Alemania de Japón o Rusia por decir algunos países porque no es imposible que sepamos todos estos idiomas o sea la gente media digamos el grueso de los consumidores de cine no podemos conocer todos estos idiomas por otra parte cuando estamos viendo una película en versión original subtitulada nuestra atención no se centra solo en lo que estamos viendo en pantalla referente a la actuación de los actores a lo que está ocurriendo a los paisajes a lo que es el lenguaje cinematográfico sino que también tenemos que apoyarnos en los subtítulos con los cuales estamos perdiendo parte de de estas actuaciones de lo que el director nos quiere mostrar en pantalla yo por ejemplo he de decir que lo que comentaba antes que como mi nivel inglés digamos se ha incrementado con los años pues cada vez necesito menos los subtítulos dependo menos de ellos y por lo tanto puedo centrarme más en lo que está aconteciendo en pantalla y los utilizo pues como un soporte para no perder algunas cosas pues que no que mi nivel no da todavía no da para entender pero no hay que negar esa obviedad es así por otra parte también y esto ya quizás eso sea un poco polémico y quizás sea muchas veces lo que genera más mayor división entre de opiniones es que yo creo y esto es una opinión subjetiva personal que la actuación de los dobladores en muchas ocasiones supera a la de muchos actores aquí mi venerado por ejemplo Clint Eastwood que es uno de los actores y directores de referencia es el ejemplo perfecto su voz es totalmente absolutamente decepcionante si estáis de escuchar películas dobladas por Constantino Romero que era el doblador habitual de de Clint Eastwood y de repente escucháis su voz original pues es absolutamente devastador el efecto tiene una voz de pito que no se aguanta entonces bueno esto es en cuanto al timbre y demás pero es cierto que muchos los actores de doblaje que por cierto en España rozan un nivel muy bueno muy grande gozan de un nivel muy elevado pues en muchas ocasiones aportan un valor añadido a las películas a las actuaciones de los actores originales que hay que tener en consideración por otra parte no quería dejar pasar la ocasión también para comentar algunas cosas curiosas que pues que que he reflexionado después de ver este este documental como que es un trabajo realmente muy duro mal pagado mal considerado son los grandes olvidados al final los actores de doblaje ahora se empieza un poco ya digo hay mucha división de opiniones y la sociedad está muy polarizada al respecto pero es cierto que se empieza un poco a tener en consideración a reconocer la labor de estos profesionales pero hasta hace muy poco era difícil encontrar incluso en una película quienes son los dobladores ahora si tú vas a ver una película al cine después de los créditos digamos originales de la película pues te aparecen bien grandes quienes son los actores de doblaje puedes ver la gente los conoce hay actores que son bastante famosos y bueno empiezan a gozar un poco del estatus que yo creo que les corresponde por otra parte otro aspecto muy también muy muy especial o muy a señalar es una conexión que existe la conexión que para ellos mismos existe entre el doblador y el actor al que habitualmente doblan hay muchos actores que se sienten identificados o muchos dobladores que se sienten identificados con el actor o con el personaje al que dobla que les gusta doblarlos y lo han doblado desde hace muchos años pues les gusta trabajar en doblando a estos actores haciendo estos papeles y que sienten una conexión especial y que sienten que al igual que ellos van creciendo o que los actores van creciendo como actores ellos crecen al mismo tiempo como dobladores y aportan sus pequeños matices a estas actuaciones es algo muy muy de considerar aunque en muchas ocasiones no llegan nunca a conocerse pero es algo muy especial y que hay que tener también que me gustaría que pensaseis en ello y luego también por último comentar pues el doble rasero que existe por lo visto lo he visto en este documental con los actores de imagen es decir hay muchos actores de imagen que consideran que los dobladores son actores frustrados es como una segunda división de lo que es la actuación y digamos como que tienen un trato peyorativo para con estos profesionales sin embargo luego cuando les ofrecen participar en una película de doblaje por ejemplo de Pixar bueno de Pixar no suele ser tan dada este tipo de cosas pero películas de animación así marrulleras pues enseguida se apuntan para llevarse los dineros haciendo trabajos por cierto que dejan mucho que desear bueno no hay que recordar o no quiero recordar por ejemplo la película de School of Rock Escuela de Rock que dobla el Danny Martin del canto del loco o mejor dicho que estropea y que rompe y que mea y caga totalmente en esa película que es totalmente infumable visto con el doblaje en castellano también os recomiendo que veáis la película de Fernando Trueva Too Much en la cual pues Antonio Banderas se dobla a sí mismo porque la película está grabada en inglés para que veáis que pues eso que los actores incluso cuando siendo actores buenos actores yo considero que Antonio Banderas es un buen actor veáis que no es nada fácil doblarse y estamos hablando de que se está doblando a sí mismo pero bueno en fin nada perdonad un poco es verdad que voy un poco por las ramas que quizás estoy un poco dubitativo con lo que estoy diciendo la verdad es que he tenido que prepararlo muy rápido pido disculpas por ello y nada simplemente desearos un muy buen fin de semana como siempre esperamos saber de vosotros tener feedback al respecto que avivemos el debate de doblaje sí doblaje no y bueno en fin nada lo dicho lo de siempre nos vemos nos escuchamos un saludo un abrazo hasta luego chau ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!